Música Música A la noche todo el mundo, sale bailar, en las calles y las plazas, en cualquier ciudad, en Santiago, a Miami, en Madrid, New York, la gente, what's up, get ready to go, get to it in Mexico, orale, people do it in Brazil, put a shake, Oroga, Panama, Puerto Rico, with the bomb, everybody come together a la fiesta, un pedacito de zamba, una pesquita de rumba, con un pedacito de chacha, cuacho que eres chasumba, la gente tengo cumbia, la gente con tu amigo, con unos pasos de mambo, con un pedacito de chasumba, Música 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 Un pedacito de zamba, un pedacito de chacha, cuacho que eres chasumba, Música 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 Música